Hola de nuevo, espero que estén muy bien. En el video de hoy les quiero contar cómo fue mi experiencia en el Gran Fondo MX, que es un evento de ciclismo en el que yo participé compitiendo por 100 kilómetros. Les quiero platicar un poco qué fue lo que comí ese día y pues algo de lo que grabé durante la rodada. Si no saben de qué estoy hablando, también les dejo aquí el enlace en la cajita de descripción a un video previo que preparé respecto al entrenamiento para este evento y un par de recetas de alimentos proteicos. Así que vamos a verlo. Yo inicio todas las mañanas tomándome un vaso de agua tibia con pimienta cayena, con vinagre de manzana, un chorrito y medio limón. Esto es porque tiene un efecto alcalinizante sobre el cuerpo y también ayuda a acelerar el metabolismo. Después de esto lo que hice fue prepararme avena. Para esto utilicé azúcar de coco, casi una taza de avena integral, un plátano maduro y una manzana. Y pues básicamente puse todo a cocer en agua y lo estuve revolviendo hasta que ya sentí que la avena estaba cocida. Y ya después de esto pues solamente lo puse en un plato y le agregué un poquito de leche de almendras. Y ese fue el desayuno que tomé antes. Ahora, durante la rodada me llevé un licuado que preparé con un puñado de pasas que ya estaban remojadas toda la noche, dos plátanos maduros y una porción de proteína en polvo, que es proteína aislada de soya. Esta ya se las había mostrado antes en otro video. Y por cada porción que agrego de esta tiene 36 gramos de proteína. Entonces es perfecta para durante y después del recorrido. También le puse un poquito de chie. Y ya después nada más lo puse en el envase que me iba a llevar. Un envase que fuera fácil de abrir para estármelo tomando durante el camino. En realidad solo me tomé de este como las dos terceras partes durante el recorrido. El resto me lo tomé ya hasta que terminé. Y también como pueden ver le agregué un poquito de azúcar de coco a este licuado. Así que durante el recorrido pues me tomé aproximadamente 24 gramos de proteína en el licuado. Y después del recorrido 12 gramos de proteína más lo que comí después de que terminé. ¡Y listo! ¡Licuado listo! Y pues bueno después de preparar esto ya nada más me tocaba hacer las fotos meritorias. Presumiendo que mi playera tiene mi nombre. Yo estaba súper emocionada. Bueno sigo bien emocionada de mi playera con el poli como pueden ver. Y bueno pues la bici ya la había preparado todo yo el día anterior. Esta bicicleta me encanta. Este es mi estilo. Yo mandé a hacer la bicicleta para que fuera exactamente como yo la quería. Y mucha gente la ve y piensa que es una bicicleta muy pesada. Pero la verdad es que pesa exactamente lo mismo que cualquier otra bicicleta que se ocupe para hacer ciclismo de carretera. Pues yo la mandé a hacer para esto justamente. Entonces el estilo no tiene nada que ver con la mecánica. Igual tiene 21 velocidades. Es de aluminio. Y pues todo lo que se puede requerir. Y bueno pues ya después de esto llegamos al Hemiciclo Juárez. Y desde ahí nos dimos cuenta que habían muchos problemas en el mismo día de la carrera. Ya que no hubo ningún arco de salida. No hubo nada que marcara pues el chip de que ya habíamos llegado. De hecho yo llegué hasta las 7 de la mañana. Porque hubo mucha información cruzada. Había quien decía que íbamos a salir a las 5 de la mañana. Quien decía que salíamos hasta las 8. Y los organizadores mismos tenían información equivocada unos con otros. Pero cuando yo salí tuve que pues echarle pata para encontrar más gente a la cual agregarme en el recorrido. Porque aparte mi problema era que yo no sabía muy bien por dónde iba la ruta. Y bueno pues ya. Todo se me facilitó cuando llegué a Churubusco. Que ahí ya es una ruta que conozco bien. Después la verdad es que no les sé decir bien cómo va la ruta. Porque yo me pierdo con mucha facilidad. Así que solo iba siguiendo ciclistas hasta llegar a Tlánempantla. Y pues sí había gente que iba marcando por dónde iba el camino. Pero pues la verdad es que eran pocas las señalizaciones. Y la organización tuvo pues muchos problemas en este sentido. Que ya les contaré más adelante. La verdad es que también el paquete de entrega de la playera y el chip y todo esto. Pues se entregó un día antes. Estuvimos de 3 a 4 horas parados esperando por el paquete. Pues es un día previo a competición. Ningún atleta tendría que estar cansándose previo a un evento de este tipo. Donde pues son recorridos de 4 a 6 horas. En fin, pues yo seguí. Detuve hasta el kilómetro 69 más o menos. Y ahí ya fue que paré por primera vez. Para tomar un poco de licuado. Y me comí un mazapán. Que es lo que están viendo en el video. Y pues a descansar un poco. La verdad es que para este momento ya estaba yo empezando a sentirme cansada. Porque aparte estaba lloviendo. Y eso es un gran problema cuando usas lentes. Porque pues la mitad del tiempo es la mitad de lo que tienes que ver. Aquí estábamos de subida sobre el periférico. Entonces también ya era difícil ir más rápido que, no sé, 10 kilómetros por hora. Y bueno, lo que yo comí fue este mazapán que les menciono. Que tiene cacahuate y espirulina, amaranto y azúcar. Y un par de galletas de linaza con avena. Que pues prácticamente son alimentos perfectos para tener una buena porción de carbohidratos complejos. Y también un poco de proteína para continuar con el recorrido. Pues bueno, ya después de esto yo no tomé más video. Más bien aquí les voy a poner lo que fue grabado por una compañera ciclista. Y pues este recorrido que estamos viendo en pantalla es sobre periférico. Pero un gran problema fue que en algún momento pues ya no teníamos periférico para nosotros. Sino que nos empezaron a bajar, a tratar de bajar de periférico. Y empezaron a subir patrullas y los autos y todo. Y entonces esto fue un gran problema para la seguridad. Y pues esto va a notar la increíble problemática de organización que tuvo el evento. Organizado por Ciclismo para Todos. Porque pues nosotros estamos pagando, ¿no? Nosotros pagamos por poder subir al periférico. Que eso era como la gran oferta o lo que se estaba vendiendo en el evento. Ven y haz tu rodada por el segundo piso del periférico. Y pues ¿cuál? Si muchos se tuvieron que bajar de ahí. Y pues es terrible, vaya. O sea, yo lo cuento como con mucha gracia a mis amigos. Porque yo fui la última persona que pudo rodar casi todo por encima de periférico. Pero detrás de mí venían cinco patrullas, dos motociclistas y dos ambulancias. Que en cada salida me pedían que me bajara. Y yo durante cinco salidas más seguí yéndome por arriba. Yo pagué por estar aquí arriba, ¿no? Hasta que ya vi que detrás mío venían autos. Dije, no, pues ya me voy a bajar porque esto es ponerme en peligro. Pero yo sabía que detrás de mí venían muchísimos ciclistas más. Porque cuando yo me detuve a tomar el snack, pues yo pude ver que había muchísima gente detenida cuando yo continué. Que también estaba descansando, gente que estaba buscando dónde ir al baño. Porque también pues dijeron que iban a haber paradas para el baño y no hubo nada de eso. Entonces, pues la verdad es que estuvo bastante mal organizado. Y el problema es que, pues nos bajaron a la altura de donde está la estación de tren ligero periférico. Quizás un par de estaciones después porque yo nunca vi el nombre de las estaciones hasta que, pues ya estaba yo como por registro federal. Pero pues ya es una distancia muy considerable que uno tiene que cruzar yendo entre los autos. Fueron 17 kilómetros aproximadamente los que tuvimos que continuar en el recorrido ya con los autos en el tráfico normal. Y que aparte cambiaron el lugar de la meta porque, pues se suponía que la meta iba a ser en el Zócalo. Y acabamos llegando a una plaza que está poco antes del Zócalo. Aparte para mí fue muy estresante porque yo en verdad no sabía muy bien cómo llegar a la meta. Porque pues no conozco ese lado de la ciudad tan bien como debería quizás. Y entonces, pues más bien en donde veía ciclistas, pues trataba de alcanzarlos. Y pues los pasaba y luego buscaba a otro que estuviera más adelante y así. Me tuve que aventar toda calzada de Tlalpan, pues con todo el tráfico regular. Y pues lo que es peor es que este video de esta chica maya, pues sí tuvo una réplica del organizador que es Juan Jorge Zipsotelo. Empezó a decir que todo había sido culpa de un funcionario que no había querido que pasáramos por otra vía. Pero también porque eso estaba pensado para ciclistas que ruedan a más de 25 kilómetros por hora. Y pues a mí me parece completamente ridículo. Este señor tendría que ser un ciclista y entonces saber que no puedes ir en una pendiente tipo periférico a 25 kilómetros por hora. Eso es ridículo. Los ciclistas que venían en equipos que se veían, pues que entrenan a diario, a lo más en esas pendientes venían a 18 kilómetros por hora. Un ciclista promedio a lo mucho venía a 13 kilómetros por hora. El evento aparte en su convocatoria decía que era para todo tipo de bicicletas y todo tipo de ciclistas. Entonces es ridículo que este señor ahora pues le eche la culpa a los ciclistas y que además a ellos les había costado el cronometraje y que no habían podido poner las metas ni el arco de salida. Y pues vaya, o sea, nosotros pagamos por esto. No sé por qué no hubo dinero para hacerlo. Nadie nos dio nuestros tiempos oficiales. Aunque según él asume la responsabilidad de las fallas y no sé qué tanto, nos hicieron firmar una responsiva que decía que el ciclismo para todos no se hacía responsable de nada, ni siquiera por negligencias que pudiera haber de parte de ellos o del gobierno. Entonces pues la verdad es que pésima. La organización fue una tristeza. Esa es la parte fea. La parte bonita es que yo me divertí como nunca en la vida. Y darme cuenta que tengo un rendimiento mucho mayor del que tenía la última vez que salí a carretera. Me doy cuenta que estoy en excelente condición física. Fue divertidísimo andar por los puentes de Churubusco que normalmente no me puedo subir y que menos puedo ir a toda la velocidad que quisiera por seguridad. Pues lo logré. Hice los 100 kilómetros que fue a lo que yo me inscribí. Lo hice en menos tiempo del que yo había pensado. Lo hice en menos de 5 horas. Yo, como nunca había hecho tantos kilómetros en competencia, pues me había propuesto hacerlo en 5 y media. Entonces eso también es un motivo de orgullo personal. Y lo mejor fue llegar a la meta y encontrarme a mi mejor amiga que me estaba esperando y que pues sí me había dicho que iba a ir a la meta a verme, pero la verdad es que yo no le creí. Pensé que me lo había dicho como entre broma y broma. Entonces llegar a la meta y encontrarme a una cara familiar y pues una cara que aparte amo muchísimo fue pues lo mejor. Entonces fue un día padrísimo para mí que me enseñó muchas cosas de mi propio cuerpo y llegar a la meta a que me den esa medalla, que aunque es algo muy simbólico y quizás se pueda comprar o sea lo que sea, significa que logré algo que yo me propuse. Y pues la más grande de las moralejas, el entrenamiento que la disciplina para hacerlo y la forma en la que decidí hacerlo con una alimentación libre de crueldad y pues pensado en que esto es un ejemplo de que es posible ser un deportista sin necesidad de estar consumiendo productos animales en absoluto, pues esa es la mayor de las alegrías que puedo tener, el más grande orgullo y pues la prueba más básica. Lo único que hace falta para ser un deportista de alto rendimiento es mucho entrenamiento y una dieta vegana. ¡Gracias! ¡Gracias!